Empecé a estudiar todo este tema del diálogo interno, primero darme cuenta que más del 95% de las cosas negativas que uno se imagina nunca suceden, entonces sufrimos de gratis, ¿verdad? Y empecé a entender lo que era la autocomunicación, cómo me hablo yo, no solo cuando pienso, cuando hablo en voz alta. Hola, bienvenidos a Por Culpa de Eva, el lugar en el que siempre les tengo invitadas para que ustedes se motiven, se inspiren, aprendan de estas historias y se den cuenta que ustedes también tienen las herramientas para lograr sus objetivos, lograr el éxito que todos estamos buscando. Hoy tengo una invitada muy especial, ella es colombiana y es una mujer que ha cambiado y se ha transformado a través del tiempo y que hoy ayuda a miles de personas. Ella es Margarita Pasos, bienvenida a Por Culpa de Eva. Y saqué felicidad de estar aquí contigo, muchas gracias. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación, Margarita, realmente eres una mujer que motivas a muchas y lo haces de una forma que a mí, pero realmente me encanta y es con practicidad, hablando desde tu experiencia, hablando desde lo que a ti te funciona, desde lo que te ha funcionado con otros y de esa manera la gente puede aplicar tus conocimientos de una forma mucho más efectiva. Pero no todo comenzó así, Margarita, tú eres periodista, estabas en Colombia en un programa de televisión, cuéntame un poco de tus inicios. Bueno, gracias Isa, ya a mis casi 50 años los inicios son muy largos, pero te voy a dar la versión resumida. Mira, yo me vine de Colombia a estudiar aquí y me casé, empecé a entrenar equipos corporativos en ventas por Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. Y así estuve hasta el año 2000 que me dio un ataque de pánico. Yo venía con niveles de ansiedad altos y sentía como un miedito, no entendía qué, y me daba pena decirlo. Y eso es muy importante porque los ataques de ansiedad y de pánico no discriminan género, estatus, ¿verdad? Pero yo decía, pero yo soy una mujer fuerte, ¿cómo voy a decir que tengo ansiedad? Y lo peleaba, como que trataba de esconderlo hasta que un día, yo digo, el cuerpo botó la tapa y en un aeropuerto me dio algo que yo pensé que era un infarto. No podía respirar, el corazón era mí, la piel me ardía. Y de ahí pasé tres meses con una depresión severa encerrada en mi casa con miedo a salir. Esto fue año 2000 y de ahí para acá empecé a estudiar cómo funciona la mente y cómo se crean las emociones para poder... Porque iba donde los médicos y por más buena voluntad que ellos tuvieran, no me podían ayudar. O me daban pastillas o me decían, usted tiene estrés. Me hacían exámenes, me decían, usted no tiene nada. Entonces fue tan grande el cambio mío cuando empecé a entender cómo funciona la mente y las emociones que yo dije, yo tengo que enseñarle esto a la gente. No todo el mundo, Isa, está al borde de un ataque de pánico, pero la mayoría de la gente maneja niveles de estrés muy altos o no sabe manejar sus emociones. Totalmente. Yo creo que la ansiedad muchas veces es menospreciada. O sea, a veces, como vivimos en el día a día, no nos damos cuenta que muchas de las cosas que nos están pasando, a veces nos sentimos mal, nos dan dolores de cabeza, tenemos malas relaciones interpersonales, no nos va bien en el negocio. Y le culpamos a todo el mundo afuera y no nos damos cuenta que es esa ansiedad la que de alguna manera está haciendo y despertando, digamos, esos resultados en nuestra vida. ¿En qué momento comienza Margarita a hacer todo, digamos que esta ola que has hecho durante todo este tiempo para enseñar a otros a vender mejor, tener mejores resultados en tu vida? O sea, ¿cómo comienzas toda después de este golpe que te va a dar la vida? ¿Cómo comienza esa vida profesional a andar? Bueno, mi esposo me empieza a leer un libro cuando estoy deprimida que me pregunta quién es la persona con la que tú más hablas. Y yo le digo contigo porque pues es mi esposo y es mi socio. Y él me dice no, Margarita, la persona con la que tú más hablas es contigo misma. Y eso suena sencillo, Isa, pero para mí fue como que wow, ¿dónde estaba esta información toda mi vida? Porque me di cuenta que yo tenía radio miseria sintonizada aquí desde que me levantaba. Yo me hablaba feo, yo me hablaba, digo, yo siempre pensaba que algo malo me iba a pasar. Yo incluso le bauticé al terrorista y si en la mente porque yo todo el tiempo estaba y si me muero, y si me montaba en el carro, y si me choco, y si me asaltan, y si no sé qué, y si aquello. Y empecé a estudiar todo este tema del diálogo interno. Primero darme cuenta que más del 95% de las cosas negativas que uno se imagina nunca suceden. Entonces sufrimos de gratis, ¿verdad? Y empecé a entender lo que era la autocomunicación, cómo me hablo yo, no solo cuando pienso, cuando hablo en voz alta. Y en estos días una persona me dice, es que estoy estresada. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque tengo mil cosas que hacer. Le digo yo, a ver, cuéntalas, cuéntalas a ver si son mil. Eran siete. Pero cuando tú dices mil, la mente que es primitiva no entiende y prende todas las alarmas. Adrenalina, cortisol, ¿verdad? Y entonces generamos estrés con nuestro lenguaje. Entonces empecé a enseñarlo a nivel corporativo hasta que creo que fue en el año 2017 que me pidieron que hiciera una charla TED sobre los ataques de pánico. Y para mí eso fue impactante, Isa, porque de repente la conferencia tuvo un éxito grandísimo y me empiezan a escribir mamás, una señora de México, Monterrey, con un niño de ocho años con ataques de pánico. Gente de Argentina, gente de Europa, o sea, abogados, amas de casa, niños. O sea, y empiezo a ver, Dios mío, esto es una pandemia, ¿verdad? Me metí a hacer un poquito de investigación y dice la Organización Mundial de la Salud que uno de cada tres adultos va a tener un ataque de pánico en su vida. Entonces, sí, definitivamente que es muy importante regular nuestras emociones, no solo la ansiedad, la ansiedad y el miedo, la rabia también. He hablado con mamás que me dicen, es que yo le pego muy duro a mi hijo y después me siento súper mal, ¿verdad? Porque no sabemos, entonces esto ha sido ya parte de mi misión de vida. He combinado la parte de las ventas y el mercadeo, enseñarle a la gente cómo tener, cómo generar ingresos abundantes, pero primero con la base, cómo tener paz mental, saber tu propósito de vida y saber manejar tus emociones. Hay un punto aquí que me gustaría en el próximo bloque conversar contigo y es que tú entras al mundo corporativo, pero para muchas personas que nos están viendo, muchas mujeres, es el cómo. Yo veo la persona que está allá y la veo súper exitosa y la veo guau, pero a mí eso no me va a pasar. O sea, ¿cómo voy a llegar yo a este mundo a que me reconozcan y cómo voy a ser invitada a un TED Talk? Entonces, vamos a hablar de esto en el próximo segmento. Perfecto. ¿Necesitas electrodomésticos? En Woodcock encuentras las mejores marcas. Así de fácil es comprar los electrodomésticos que sueñas en Woodcock's. Tenemos los electrodomésticos que tus espacios necesitan. Queremos conocerte y ayudarte a elegir los mejores electrodomésticos para tus espacios. ¿Estás en la Florida? Solicita ahora tu asesoría totalmente gratis. Agéndala. www.woodcocks.us. Llámanos. 786-449-2066. Woodcock's Appliances. Líderes de venta de electrodomésticos en el sur de la Florida. ¡Gracias! Gracias por ver el video.